Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos, aquí andamos, vamos a empezar con una necesidad más. ¿Quieres un pedazo? Sí. Aquí andamos, hola, Lupe Mendoza. No te hallas con la chamarra. No, no me hallo, siento que me estorba. Mire, vamos a hacer unos chilitos güeritos rellenos de camarones con queso, gratinados con queso. Y vamos a acompañarlos con una sopita de arroz. ¿Qué les parece? Nos acompañan aquí a prepararlos. Voy a pelar los camarones, no los había pelado. Aquí los vamos a pelar. Así es. Adriana Ríos, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Adriana Ríos. Marilena Beberlan, hola, saludos y bendiciones. Saluditos, Marilena Beberlan. Acá te están saludando, Lupe Mendoza. Lupe Mendoza, hola, aquí ando. Ya di like aquí, dice. Gracias, Lupe. Helis, hola, buenas noches, muy buenas noches, Helis. Muy buenas noches, Helis. Muy buenas noches. Adriana Carquín. Saludos. Saluditos, Adriana. Ofelia Pérez, gracias por el sticker, Ofelia. Muchas gracias, Ofelia. No, siento que me voy a quitar la chamarra, me estorba. Ah, ¿y tú dices? Sí, no puedo. No puedo trabajar con la chamarra. Usted sabe. Así, miren, ya más a gusto, ya más desahogada. Aquí vamos a pelar los camarones. Miren, tenemos que quitar la cascarita. Y los vamos a abrir aquí, para quitarle todo lo que tiene, los desechos que tiene ahí. Para no decirle lo que quiere. Chelito Puente dice, hola, amiga y familia, ¿cómo están? Bendiciones para la familia hermosa, los quiero mucho, dice. Hola, hola, Chelito, estamos muy bien, gracias a Dios. Llegando y haciendo aquí, miren. Lupe, entonces, dice, buenas noches, buenas, buenas. Hace mucho frío también allá, dice, acá está, acá está despando el frío. No, aquí también, Lupe, nomás que ahorita sí me quité la chamarra, porque me estorba, a mí no sé andar así, apenas con suéter delgadito. Delia Chiguiui, gracias por el ticket, Delia. Gracias, Delia Chiguiui. Aquí ando, ando en todos lados yo. Ando en todos lados. Miren, Sergio, hola, saludos, saluditos, miren, saluditos. ¿Qué les pareció el videíto que les subí ahí? Ahí, díganme en los comentarios. Dice, miren, Sergio, ¿qué come, don Benny? Se escucha. Es un pan que compró la dinora. Mari Yuli Savión, buenas noches, familia, ¿cómo están? Muy buenas noches, Mari Yuli, aquí andamos. Juan Belmar, hola, bendecida noche, gusto en saludarlos. Y ahorita ven y saludos a toda la familia, dice, aquí muy atenta, viendo su live, se les aprecia mucho, de verdad. Ay, muchas gracias, Juan, aquí andamos, miren. Normangélica Girard, buenas noches. Muy buenas noches, Mari Yuli. Normangélica. Normangélica. Escaren, linda mocha, hola, buenas noches, familia, aquí llegando, saludos, saluditos. Saluditos, Escaren. Muchas gracias por acompañarnos con esta nochecita fría. Se miraba rica tu ensalada. Estaba bien buena, salió bien buena. Nada más la hice para el niño y para mí, verás que rica salió. María Arguelles, saludos, familia hermosa, bendiciones. Saluditos igualmente para usted también. Loco y Mendoza siempre descubren a don Benny. Sí. Siempre descubren a don Benny comiendo, aunque esté atrás de cámaras. Y también la voy a preparar aquí, si Dios quiere. Un día a la semana la voy a preparar esa ensalada. Aunque sea para mí, porque a Benny no le gusta con huevo. Pero a mí sí me gusta. Y la voy a preparar aquí también, al paso a paso, para que me miren aquí en en vivo también. Escaren, linda mocha, gracias por el sticker. Muchas gracias. Muchas gracias. Chesil Loaiza, hola. Hola, hola Chesil. Adriana Jarquin. Saludos. Saludos. Norma Angélica Guirávez, ¿cómo están? Saludos desde Catepec, Estado de México. En Catepec, Estado de México. Saluditos. Saluditos, Norma Angélica. Saluditos. Muchas gracias por acompañarnos. Nunca he probado chiles, dice. No, y también bueno. Los he hecho varias veces. Como dos o tres veces, dos veces. Como dos veces aquí en el en vivo. A mí me gusta hacer ensalada de pollo para la fiesta, dice Lupe Mendonso. Sí, cómo no. Para acompañar las comidas. El Balear, buenas noches, aquí presente. Ay, qué bueno. Aquí andamos, Elba. Aquí andamos. Están congelados los camarones, pero pues los tengo que... Lupita Humildad, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Lupita. Chesilo, ahí se dice, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, Chesita. Aquí andamos. Con mucho frío. Con algo de frío. Pero en un ratito los voy a pelar aquí. Nomás que también los voy a abrir. Sí, hay que abrirlos. Sí. Se me hacía imposible hacerlos, pues, pero no sabemos qué hacer. Algo pasa en el live que no me deja ver algunos comentarios. No. Si se me pasan algunos. Ah, mire. Les pido disculpas porque algunos comentarios me aparecen en el teléfono que se está transmitiendo. Y en el otro no me aparecen. Ay, por si no la leen ahí, ahí algo está pasando. Algo está pasando, eh, no es cosa mía. En un ratito se pela. Dice, dice Linda Sánchez, escuché la voz de un niño, va a tener un lindo recuerdo futuro del niño primero de Dios. Dice, saludos y bendiciones. Ah, hay a poco. Norma Angélica, yo comí un caldito con patitas de pollo y una hojaldra de mole con pollo. Dice, ándale, qué rico. Lupita Sosa, buenas noches, aquí presentes, saluditos. Saluditos, Lupita Sosa, saluditos. Lupita Mendoza, dice, ¿cómo preparan los camarones? Los camarones los voy a, los voy a sazonar con cebollita cambray, con, con los ramitos de la cebollita cambray, con cebollita morada y pimienta y sal. Y le voy a echar poquita paprika para que le dé colorcito. Y, y los voy a rellenar así crudos. Ya se van a meter a, aquí los voy a meter al hornito y los voy a gratinar. Lupita Mendoza dice, mira Sergio, dice, ¿qué tal el frío, Don Beni? No, hombre, mi frío está. Está bueno el frío. Está bueno el frío. Pensamos que ya se había ido, pero no. No quiere ir. Padilla, gracias por el sticker, Silvia. Muchas gracias. Flores, Guadalupe, Burgoyne, buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches. Voy a poner los chilitos a, a tratar el mar en lo que, en lo que los abro. Luz Venegas, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas tardes, bendiciones y saludos de Caléxico, California. Ya compartí dos veces y no era una pregunta. A ver, dígame. Cuando hizo las albóndigas de pescado, le puso arroz y huevo. Mañana las quiero hacer, dice. No, a esas no le eché, a las otras sí. Pero si igual, si le quiere echar igual, se echa también. Yo, yo precozo un poquito el arroz. Nada más le doy una precocida y ya se lo echo. Pero no le echo mucho. Es más o menos como un cuartito de taza de arroz. Pero esta vez no le eché, pero sí le echo. Ya si gusta prepararla, se lo echan. Loli y la tía, hola, buenas noches. Hola, hola, Loli y la tía. Saluditos. Buenas noches. Silito Puentes, yo estaba en el otro canal. Nomás le di like y compartí, pero no me, no me dejó verte, amiga, en el cuadrito rojo. Ah, mire. Sandy Domínguez, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Siempre cocinando ricos. Pues aquí, mire, unos chilitos rellenos de camarón y gratinados con quesito. Los voy a poner a tatemar. Vas a poner a tatemar, tienes razón. Sí, voy a poner a tatemar. 24 likes. 24 likes tenemos. Chalito Puentes, compartimos en varios grupos. Don Benny, muchas gracias. Muchísimas gracias, Chalito. Miren, por ejemplo, este mensaje de Linda, dice, cuando compartió la receta de la ensalada de pollo, un niño se escuchó, dice. Ah, sí. Sí, es el niño que cuido. María Angélica Soto Gastelo, compartió en familia hermosa, también no me había parecido, eh. Sí, es el niño que cuido. No, no fue a la escuela ese día y yo, yo grabé el video y ahí salió. Entonces yo no escuché al niño, no, si se oye. Si se oye. Porque le digo, se mira bien. Sí, Nora, si se oye bien, pero muy poquito. Si le pone atención, si se escucha. Vic L.S., saludos. Saluditos. Saluditos. Norma Angélica Aguirre, ni yo he escuchado a ningún niño. Sí, 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 en el reel, en el reel que subió. Sí. Ahí, ahí, este. No, en el video. En el video. En el video. Ah, sí, cierto, tienes razón, en el video. En el video que subí, que les compartí, en las dos páginas les compartí ese video. Ahí se los compartió. No, fue en el video, don Lupe, fue en el video. Sí, en el video. En el video que compartió ayer. Sí, en la mañana fue ese video. Fue en la mañana aquí y en la otra página. Dice Gélis, sí, Dios siga bendiciendo sus manos para que siga compartiendo con nosotros sus recetas. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Dela Ortega, hola, buenas noches. Muy buenas noches, Dela. Muy buenas noches. Dela, Lupe Mendoza dice, yo nomás oigo al perro. Ya se oye, no, no lo he escuchado. Se oyó poquito ahorita. Se oyó poquito. Esto lo ha tardado nada más en abrirlos y pelarlos. Pero ahorita lo hacemos. Ah, es tardado, pero es lo que entretiene nada más, pero fuera de eso, lo demás es más rápido. Dice Chelito Puente, hoy hice yo también chiles rellenos y ensalada de pollo con sandía y me salió muy rica. Y la miramos, se mira muy rico todo lo que preparó, Chelito. ¿Llevaba sandía? Llevaba, llevaba varias cosas, frutas llevaba. Ah, frutas, yo creo. Y verduritas también. Ah, frutas. Sí. Pero estaban bien ricos los chilitos también. Se miraban bien, bien bonitos. Aquí nos compartimos las recetitas. Dice Lupe Mendoza y Chelito nomás antojando. Conbermar, gracias por los corazones, Jom. Muchas gracias, Jom. Muchas gracias. No, Magélica Guidares, sí vi lo que hizo Chelito. Sí, verdad, que se mira bien rico. Es de lo que se trata. Aquí, mira, de compartirnos las recetitas. Aquí, el que hace comida, aquí, mira, lo comparte. Y ahí vemos todas, son ideas de todas ahí. Dice Lupe Mendoza, yo quisiera estar cerca de ustedes, dice. Y nosotros quisiéramos que estuvieran todos ustedes cerca de nosotros. Sí, la verdad, sí. Ya te imaginas si nos juntáramos todos. ¿Qué haríamos? Nos pondríamos una cachanga. Dice Jom Belmar, se ve riquísima esa receta, Dinora. Usted siempre preparando platillos deliciosos, dichoso, Benny, la vale. Los camarones son los favoritos de Benny. Los camarones y la carne, esos son los favoritos de Benny. Por eso es el que me sugirió esta receta. Digo, ya la he hecho. ¿Dónde hace? Dice. No, sí. Ya tiene mucho que la hice. ¿La hice en qué mes? ¿Qué mes? En octubre. En octubre la hice esta. Te lo he dicho tres veces. Sí, yo le decía, no, no, espérate, otro tiempecito más. Y una vez. Dice Lupe Mendoza, si nos juntáramos todos y hiciéramos un desastre con nuestras bromas. ¿Verdad? ¿De dónde se trata? Lo que le digo yo, ¿qué haríamos? ¿De dónde se trata? Nos pondríamos... O Curzúa dice, ay no, yo quiero, yo quiero, señora bonita. Ah, claro que sí. Voy a hacer unos pocos aquí, los que quepan ahí en el refractario. Hombre, Maris, si yo viviera cerca todas las tardes fuera a tomar un cafecito con ustedes, son bonitas personas. Y aquí la recibiríamos nosotros. Fíjense que ella está planeando un viaje porque quiere salir a ver a su mamá. Quiere ir a ver a su mamá ahí a Obregón. A lo mejor se da una... Se da una vueltecita para allá, para Navajo, para saludarlas. Sí, que nos juntáramos allá, miren. Linda Sánchez, un día con el favor de Dios los quiero ir a visitar. Ya le comenté a mi esposo. Con todo gusto, linda. Díseme, cuando guste. Con todo gusto. Será bien recibida aquí, bienvenida. Dice Lupe Mendoza como anoche con el beso relámpago ese. Ya mire las fotos. Reymari Fierro Muñoz, hola, hola, saludos, Reymari. Saluditos. Juan Belmar, sería un gusto saludarlo, con el favor de Dios. Sí, tiene el plan de ir a Obregón porque quiere ir a ver a su mamá porque tiene... Dos años que no... Tres años que no... Dos o tres, tres años. Tres años, hizo ahora en enero. Tres años, fíjese, que no voy a verla. Y me dice mi mamá, ven hija, ¿qué le hace que no vengas en fecha de Navidad? Me dice, porque a ella le gusta mucho que vaya en Navidad, pero si no se puede, me dice, cuando pueda, me dice, pero ven, me dice. Elba Leal dice, empecemos con una lluvia de light. Ya lo pidió, ya lo pidió, ya lo pidió Elba. Ya lo pidió. Una lluvia de light. Ay, ayúdenos. Dice López Mendoza, no hombre, ven y jamás te caché con el beso, dice, fuiste muy rápido. Esa era la idea. Tomasa Morena Pérez, hola, buenas noches, estoy en Santo Domingo y dice, mi madre sigue muy mal. Ay, mire. Válgame Dios, Tomasa. Ahí le mandamos. Pues esperemos que se recupere, Tomasa, esperemos que se recupere, su mamá. Esperemos que se recupere pronto. Le mandamos bendiciones, que se recupere pronto, por el favor de Dios. López Mendoza, sí, Nora, ve a ver a tu mamá, dice, sí, 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 sí. ¿Tienes el plan de ir? ¿Quiere ir a ella? Por el favor de Dios, quiero ir a ver si, no, no, no sé exactamente en qué mes, pero sí voy a ir. Y a mediados tienes que ir. A mediados tengo que ir. Tú se nega, dice, ya le di like y compartí en YouTube y dice, venga a Mexicali. ¿Sí? Estaría bien ya, Mexicali. Ah, pues aquí está más cerca. Sí. Se me trabaron los comentarios aquí en YouTube. Se me trabaron por fin. Sí, ayer también, ¿por qué? O sea, aves, no sé qué, qué pase. Ayer también. Miren, aquí los abro así y les quito así, miren. Algo pasó, algo pasó ahí que se me trabaron los comentarios. Sí. Pero el live yo creo que sí sigue. Sí, sí. Sí sigue. Ustedes han hecho los camarones así en los chilitos. ¿Quién los ha probado? ¿Quién los ha probado? ¿Quién los ha probado? Tomasa Morena Pérez dice, amén, que Dios la oiga. Sí, amén. Sí, que se recupere, Tomasa. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios, todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a salir bien. Gloria Imelda Ahumada Cornejo, saludos, señora Dinora desde Mazatlán. Saluditos a Mazatlán, miren. Mucho gusto que nos acompañen desde Mazatlán, miren. Saluditos a Mazatlán. Lupe, entonces yo no los he probado. No los ha probado, Lupe. No los ha probado, Lupe. Están bien buenos, prepárenlo, verán, sí. Están bien buenos. Sí. Dice Chalito Puente, yo ya no pude verlo en YouTube porque dice que surgió un problema. A poco. A ver, ha de estar trabado ahí. No sé por qué se me trabó. No sé. Aquí según. ¿Qué dice? ¿Que sí? No, pues no sé. Ah, pero a ver, háblale a Enrique, a ver. A ver si anda aquí, Enrique. Ahorita, ahorita, ahorita veamos ahí en YouTube porque algo pasó. Dice Chelys del River Chavira. Muy buenas noches, hermosa familia. Muy buenas noches, Chelys. Muy buenas noches, Chelys. Norma Angélica Aguirre dice yo no los he probado. Ah, mire, pues aquí, mire, una forma de hacer, de hacerlos, mire, para que los... Dice Lupe Mendoza, no, Dinora, mejor un día los probaré contigo. Ah, claro que sí. Se los haría yo con todo gusto. Dice Enrique Arellano, yo los ando viendo en YouTube, ah. No te ha trabado, hijo. Hola, bendiciones. No me había conectado porque mi papá lo tengo malito. Pido oración por él. Dice saludos, Blanquistela Orellana. Ay, saludito, mire. Claro que sí le vamos a poner oración a su papá. Sí, que se recupere pronto. Blanquistela. Chelys del River Chavira dice, ¿qué es lo que va a cocinar, señora bonita? Voy a hacer unos chiles, güeritos, rellenos de camarón y gratinados con queso. Chelys, tú puedes, ahorita me vuelvo a meter, Beli. Gracias, Chelys. Lupe Mendoza. Ahí está Enrique. No, aquí no está. No, aquí en la casa no, pero de allá está viendo. Está viendo. Gracias, Norma, Norma Angélica, por pedir que se recupere pronto el papá de Blanquistela. Por el favor de Dios, sí se va a recuperar pronto. Sí, que se recupere lo más pronto que se pueda. Lo más pronto posible. Marilena, ve ver las bendiciones para su papá y que Dios le dé la sanidad. Gracias, Marilena, por desearle. Luz Venegas, igual, muchas gracias por la oración a papá de Blanquistela. Mine Sergio, igual, muchas gracias. Gracias, que se recupere pronto. Con el favor de Dios. Rosy Guerrero, gracias por el sticker, Rosy. Gracias, Rosy. ¿Se imaginan un día juntarnos todos aquí? Es lo que me imagino. Todos los que nos miran. Los seguidores, todos aquí. Qué chulada. Sí. La verdad, sí. Que nos sentáramos aquí en la sala todos tomando un cafecito. Lupe Mendoza, espero que pronto se recupere su papá Blanca. Sí, esperemos que pronto se recupere. Chilito Puente, ya volví a entrar y no pude porque me dice que surgió un error, que vuelvo a intentar. Válgame, válgame Dios. No sé qué estará pasando. Norma Angélica dirá, dice, oremos juntos por el Señor, ¿sí? Sí. Con todo gusto lo hacemos. Con todo gusto lo hacemos. Con todo gusto lo hacemos. Rosy Guerrero, ya compartí. Muchas gracias, Rosy. Gracias, Rosy. Muchas gracias. Lupe Mendoza, sí, yo llevaré mis beers, no cafés. Está bien. A mí me gustan las micheladas. Antonia Salinas, buenas noches, Dinora. Buenas noches, Antonia. Saluditos. Blanquistela Orellana dice, mil gracias, bendiciones. No hay de qué, Blanquistela. No hay de qué. Aquí estamos, mire, para mandarnos buenas vibras para todas. Antonia Salinas, hola, familia. Saluditos, Antonia. Aquí andamos. Michelito Puente es blanca y dice, pronta recuperación. Vamos a ir, pronta recuperación para su papá. Pronta recuperación. Que se recupere pronto. Ya, mire, ya me quedan poquitos. Antonia Salinas, saludos, Dinora y familia. Saluditos, Antonia. Lupe Mendoza, eres de las mías, Dinora. También le gustan las beers. Sí. ¿Cómo la ves? Me gustan las micheladas. Bien ricas. Michelito también. Es de las nuestras. ¿No se compuso ahí en el YouTube? Parece que no. Parece que no. Dice el Enrique que la está viendo ahí, pero quién sabe. No sé qué esté pasando. Ah, Lupe Mendoza dice, yo aquí sí miro, los miro, los miro también, dice. Ah, entonces no, está bien. Dice Lupe Mendoza, sabes que yo compro unas bien ligeritas y puras de esas tomo. Ah, qué bueno. Tómese unas nochebuenas. Las nochebuenas son las, o las bohemias. Esas que no hacen mucho daño. Esas que hacen, que hacen que están fuertes. Chilito Puentes, así es, amiga. Salud con unas micheladas. Sí. Los chiles. Sí. Ahí van quedando. ¿Cuál es la receta de hoy, Dinora? Antonio Salinas. Son chiles, güeritos, rellenos de camarón, gratinados con quesito, con queso. Gratinados con queso. ¿Cómo le pusiste el título? Así es. No, no le puse gratinado. Camarones de chiles, güeritos, rellenos de camarón. Así es, nada más. Ah, ok. Ahí está, mira. El último. Bueno, cuando menos ya quedó ahí. Lo voy a enjuagar, le voy a dar otra enjuagadita. Dice Lupe Mendoza, para Navidad compré nochebuenas, pero nomás me tomaba dos por día. Dice, están súper fuertes, pero... Pero esas nomás en Navidad las venden. Ya, sí. Sí, pero las bohemias son las otras. Es el equivalente. Todos, sí, están muy fuertes. Están muy fuertes. Sí, son fuertes. Sí, las bohemias, sí. Norma Angélica Diray dice, yo sí pude entrar a YouTube, se ve bien. ¿Algún problema de haber? Yo creo que no a todos les está llegando la señal. Rosy Guerrero, ahí me mandan los camarones. Ah, claro que sí, Rosy. Dale, con todo gusto. Son los favoritos de Rosy, también los camarones. Dice Lupe Mendoza, regla tener nochebuena en cada año. Sí, son los equivalentes a las bohemias. Son muy fuertes esas. Esas con unas tres tienes para... Con esas creo que con unas tres ya cae uno. Bien noqueado. Imagina, bien noqueado. Vero Márquez, hola, buenas noches, familia hermosa. Saludos y bendiciones desde Chihuahua, Chihuahua. Saluditos hasta Chihuahua, Chihuahua. Saluditos hasta Chihuahua, Vero. Saluditos. Dice Lupe Mendoza, micheladas, paradinores y chelitos. Ah, sí. Esas que no nos faltan. A ver, por qué hacer. Rosy Guerrero dice hasta que entró el mensaje. Vaya que nos ha estado batallando, Rosy. También. No sé qué estaba pasando. Que todo está fallando. Dice Antonio Salinas que es súper riquísimo. Prepara esa comida, Dinora. Mi hijo se las tomó desde Lupe Mendoza. ¡Cómo, Lupe! Estela Ramírez, buenas noches, Dinora. Saludos, familia. Saluditos, Estela. Saluditos, Estela. Saluditos. Aquí, miren. Vamos a hacer unos chiritos rellenos. Chiritos rellenos de camarón. Sí, de camarón. Y vamos a partir la cebollita. Yo voy a ocupar un poquito rabito. Me voy a quitar el rabito. Ahora sopa de arroz. Sí, voy a hacer sopita de arroz. Voy a hacerla rápido. Puse el agua para hacer la sopita. Rosy Guerrero dice, no estaba leyendo los mensajes. Si yo, lo que me parecía nada más, lo que me parece, Rosy, es que sí estoy batallando un poquito con los mensajes porque me aparecen unos en un lado y otros en el otro. Y hay otros que no me aparecen. Marigelen Aguirre, saludos, saluditos, Marigelen. Saluditos, Marigelen. Saluditos. Lupe Mendoza de camarón y queso. Sí, le voy a poner el camarón y lo voy a rellenar de queso también. Y arriba le voy a poner una camita de queso. Y arriba cuando lo acomode le voy a poner quesito así. Ya me los estoy saboreando. Ya me los estoy saboreando. Pregunta, Chelito, que si eso me gusta. Ay, Chelito, eso sí me encanta, Benny. Que si no. Eso sí le gusta. Vero Márquez compartió el grupo. Muchas gracias, Vero. Gracias, Vero. Vero Márquez, muchas gracias. Qué rico, dice Lupe Mendoza. La verdad, sí, está bien rico. Rosy Guerrero dice, yo quiero nomás camarones. Los chiles, no. Yo sé que estás batallando, sí, estás batallando. Estás batallando, Rosy. Pero la combinación, Rosy, con queso y los camarones. Eso es lo bueno. Aquí voy a poner lo del arroz porque si no lo pongo ahorita. Chelito, pueden decir, hola, Anita, ¿cómo estás? Te mando un abrazo grande. Allá anda, Anita. Aquí anda, Anita. Rosy Guerrero, me voy a tomar un café. Ándele, 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 para el frijito. Yo ya me lo receté aquí, ya lo tengo yo. Mira, le voy a echar ajo y cebolla, este es para el arroz. El café no me puede faltar porque sin café. Mamá, no. No hay light. Dice Lupe, me das dos chiles antes de que llegue Vero, dice. Claro que sí. El platillo, Lupe, va con tres o cuatro chiles. Sí. Depende, depende del tamaño, pues. Va de tres a cuatro, así es que de dos no es la orden. Aurora Martínez, saludos familia, saluditos, Aurora. Saluditos, Aurora Martínez. Rosy Guerrero, si ya comí chiles con queso, ya mire, Rosy, ya mire. Linda Sánchez, una carne asada y esos chiles y que se va a preparar. Y dice, ¿quién te pegó? Dice, no, pues. Con eso, ¿verdad? Imagínense, Linda. Imagínense una carne asada con esos chiles ahí. Tatemaditos y una tarta de mocaquete y una tortilla de harina. Un guacamole. Esa es, luego las tortillas de harina luego. Las cebollitas que están ahí, en lugar de partirlas así, las, mejor las, 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 las pones en el, 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 en el. ¿Eh? ¿Quién te pegó? Quiere una taza de arroz. Yo la mido aquí para tenerla. ¿Cómo me toco? Es de bueno. La medida exacta. Cuatro me sacrifico. Cuatro tiene que ser. Hortensia, Cheseta, buenas noches. Dinero y familia, muy buenas noches, Hortensia. Muy buenas noches, Hortensia. Chilito, pues, dice, pues, yo también quiero un café, vení, para acompañarte antes. Un cafecito. Para este, para este frito. Claro que sí. Chilito, pues, dice, yo ando bien lleno, amigadilla. Miramos todo lo que preparó, Chilito. Ya es mi machito. Ya nomás nos atoca. María Velarde Mencher. Hola, buenas noches. Saludos. ¿Qué cocina, Dinora? Bendiciones. Hola, hola, saluditos. Muy buenas noches. Estamos haciendo unos chilitos rellenos de camarón. Con queso. Y una sopita de arroz que vamos a acompañarnos aquí. Bien, rica. Aquí estoy picando la cebollita cambray, es la que yo le pongo en los camarones. Miren. Aquí ya los deshuagué y los voy a preparar aquí. Bueno, los voy a partir. Ya que el inservante dice, muy buenas noches, familia. Feliz miércoles. Ya vamos a mitad de febrero. Dice, qué rápido pasa el tiempo. Está bien, rápido. Eso me estaba recordando hace un rato. Me estaba acordando y ya vamos a mitad de febrero. Pero, qué rápido pasa el tiempo. Se está volando el tiempo. Bien, rápido está pasando. Porque, ¿qué hace que estamos en Año Nuevo? Es muy poquito, pues, o sea, para el tiempo es un poquito. Bien, rápido está pasando. Y se va pasando muy rápido el tiempo. Y ahora no quisiéramos, cuando estábamos chiquillos, queríamos que pasara el tiempo rápido porque queríamos ser grandes. Y ahora que estamos grandes, queremos que no pase el tiempo porque ya no queremos hacernos viejos. Chelito Puentes, compartido en varios grupos. Don Benny, muchas gracias, Chelito. Muchas gracias, Chelito. Hortencia Chiseta, compartido. Familia, muchas gracias, Hortencia. Gracias, muchas gracias. Vero Márquez dice, a mí ya se me antojó un cafecito. No, pues recéteselo. Vero, porque con el frío que está haciendo, está muy antojado el café. Sarita Ramírez, hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sarita. Muy buenas noches, Sarita. Aida Ramírez, buenas noches, bendiciones. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Aida. Vicky Salazar, buenas tardes, bendiciones bella familia. Muy buenas tardes, Vicky. Tardes, noches. No parto a la mitad, no más, para que no sea... Sí. Lupe, entonces el tiempo vuela, apenas será Navidad. Sí, exactamente. Apenas. Apenas es Navidad. Estábamos apenas en un... En un... Celebrando las fiestas de Navidad y ya estamos a mitad de Febrero. Ya vienen las épocas del Carnaval. Sí, gracias. Hortencia Chiseta, compartido. Familia, muchas gracias, Hortencia. Muchas gracias, Hortencia. Aquí, mira, le voy a echar el condomé de pollo. Yo le echo uno. Hortencia Chiseta dice, el mes que viene es cumpleaños de Dinora, primero Dios. Sí, Dios quiere. Exactamente, Hortencia, el mero 23 de marzo. De marzo. El 23 de marzo y el 18 de marzo cumple un hermano que vive aquí conmigo. Él cumple el 18 de marzo, el día de la expropiación petrolera y Dinora el 23. Carmen Orduño, compartido. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Carmen. Se acercan, se acercan los del cumpleaños de ella. Bueno, ya, puras pachangas, no estamos volviendo. Aquí, mire, ya tuvieron los Chiseta, me voy a poner a sudar poquito ahí, de lo que yo parto aquí. Chiseta, ¿puedes decir cuántos regalos recibe mi amiga Dinora? Aquí, mire. Pari, para Dinora, dice Lucas Mendoza. María Velarde Melcher, mi hija, el 21 de marzo. Ah, mire. Puro natalicio de Benito Juárez. Rosy Guerrero dice, manden un saludo a mi amiga Lupita M. Picasso. Saluditos a Lupita Picasso. Lupita Picasso, le mandamos un fuerte abrazo. Amiga de Rosy Guerrero. Amiga Rosy, Rosy Guerrero. Silvia Enrique, hola, buenas noches. Me andaba un poco enferma, dice, pero ya volví. Ah, mire. Lo bueno que ya está mejor. Lo bueno que ya está bien, Silvia. Lo bueno, eso es lo importante, que este día esté bien. Francis Domínguez, buenas noches. ¿Qué haces, Dinora? Estoy haciendo unos chinitos rellenos de camarón con queso y una sopita de arroz. Nomás que estoy partiendo los camarones a la mitad, nomás. Abrona Martínez dice, ayer fue live de puros besitos, dice, derramaron miel. El señor Benny, Dinora, dice, se la pasaron súper bien. La verdad, nos la pasamos bien. Nos la pasamos bien, compañía de todos ustedes. Sí. Vicky Salazar, sí, yo cumplo años del 24 de febrero. Ay, puro día de la bandera, puro día de la bandera, puro día, días, días feriados, días activos. Día bueno le cayó, Fili. Luz con Mendoza, ya esperando ver los chiles. El 24 le cantamos las mañanitas, las mañanitas, Vicky, eh. Sí, claro, con gusto, si nos dice que le cantemos las mañanitas, se las cantamos. Luz Venegas dice, yo cumplo año el 25 de marzo, eh. Ándale, también de marzo, cerquita también. También está cerquita. Oye, Horta, hola, buenas noches. Y yo cumplo el 25 de marzo, eh. 25 de marzo, el mismo día que Luz Venegas. Luz Venegas, mire, son dos ya, mire, dos cumpioneras. Dos días, el 25 de marzo. Va a dos cumpioneras. Dice Hortensia H. Zeta, si yo le dije a mi hermano que en paz descanse, era del 17 de marzo. Y su hermano de ustedes es del 18 de marzo, mire. Sí. Muchas coincidencias, eh. Muchas coincidencias con todas las personas que nos miran. Muchas coincidencias hay. Eso es bueno, eh. Eso indica algo bueno. Sí, cómo no. Como están grandes. Y yo cumplo el 28 de diciembre, eh, para que no se les olvide. No, pues, sí. Ya, ya, ya pasó tu cumpleaños. Pero sí, ya saben, además. Lupe Mendoza, es el día de los cofés que no. Pues, la verdad es que no, 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 no le sabría decir. Vero Márquez, es decir, yo cumplo 60 años el 19 de marzo, eh. Ah, sí. Fíjense nomás, 17, 18, 19. No, hombre, va a ser un mes. 21, 23, 25, eh. Vamos a estar bien festejadas estos días. Si Dios quiere. Miren, aquí, aquí le voy a echar la cebollita cambray en los camarones. Aurora Martínez está pidiendo una lluvia de stickers. A ver. Lluvia de stickers. Lupe Mendoza dice, ya mi esposo tiene dos olores en la cocina y yo acá con ustedes. Así es, Vicky, si Dios lo permite, así es. Lupe Mendoza dice, puro cumpleaños, puro cantar mañanita. Vamos a llevarla, eh, puro festejar, puro festejo. Si Dios quiere, ya es que entra. Si Dios quiere y nos lo permite llegar. Miren, más cebollitas. Aurora Martínez, gracias por el sticker. Rosy Guerrero, gracias por el sticker. Muchas gracias. Rosa, gracias por el sticker. Ahí está cayendo la lluvia de stickers. Eh. Eh. Aurora Martínez, Luz Venegas. Ahí están los stickers. Miren, le voy a echar ajo molino, pimienta y poquito orégano. Cherito, puede ser compartido en varios grupos. Don Mary, muchas gracias. Cherito, gracias. Gracias por todo ese apoyo que usted nos da siempre. Siempre. Miren. Le voy a echar el orégano. Le voy a echar poquito ajo molido. Ahí está, Adriana Garquín con su sticker. Rosy Guerrero con su sticker. Chelito Puentes con el sticker. Pimienta. Y ahora la sal. A todas las personas que gusten y que quieran que se acerque a su cumpleaños y quieren que se les cante las mañanitas. La sal. Nomás nos avisa que nosotros para cantar mañanitas estamos bien puestos. Estamos. Estamos. Ni las canta. Dile. Se fijan todo lo que lleva. Dice Hortense HZ. Mi esposo que en paz descanse era del 23 de febrero. Fíjense, puros cumpleaños cercas. Fíjense nomás. Puros cumpleaños. Puros cumpleaños cercas. Esto lo vamos a reservar y voy a pelar los chiles. A Aurora Martínez. Gracias por el sticker. Marihelen Aguirre. Muchas gracias. Gracias por el sticker. Lupe Mendoza dice, ven y no canta. ¿Cómo no, Lupe? Mira yo. Nomás es así. Ven y. No canta. Así está nomás dirigiendo. Pero estoy cantando acá entre mí. Yo le estoy felicitando a los cumpleaños. Fíjense, dirijo. Y aparte canto en silencio para no interrumpirlos a ellos. Vamos a pelar los chilitos. Dice Chilito Puentes. Ahora vamos a poner a trabajar el dedito compartiendo y dando like. Hay que ayudar a nuestra familia para llegar a la meta. Ayúdenos dando like. Ayúdenos. Ayúdenos en la medida de cómo puedan ayudarnos. Con live, compartiendo, comentando, viéndonos. ¿Qué más queremos? Y sobre todo en una diversión aquí, en una convivencia sana como debes de él. La verdad sí. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Así van quedando los chilitos. Nomás que estos salieron más chiquillos que otros. ¿Verdad? Sí, algunos más chicos. Chilito Puentes, gracias por los stickers. ¿Eh? Lluvia de stickers. Salieron las lluvias de stickers. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Para todas las personas que hayan comentado en YouTube y no les... Y no me aparecen en los comentarios, ¿eh? Les pido... Está como pausado ahí. Está congelado el último mensaje que llegó. Ay, él también se congeló. No sé por qué. Dice Lujo Mendoza, no, así no se vale. Dice, pero creo que mi cumpleaños y mis mañanitas aquí con ustedes fue muy bonito. Dice, yo estaba con los tamales. ¿Se acuerdan? Ah, sí. No vamos a acordarlo, pues. Sí. Sí nos acordamos. ¿Qué mes fue? ¿En qué mes fue? Fue como en noviembre, me parece. Me parece que fue noviembre. Sonia Luna, hola, buenas noches. Bendecida noche. Hola, hola, Sonia. Igual para usted, Sonia. Bendiciones para usted también. Muy buenas noches. Los que quepan en este refractario. Esos camarones nomás me están saboreando y nomás no llegan. Octubre, octubre 25, yo sabía que por ahí cerca se andaba. Lupe no sabía exactamente el día, pero sabía que por ahí fue en octubre. Y de hecho, de ahí empezamos, ¿no? Con las mañanitas. No, no, ya cantaba. Ya teníamos, ya teníamos. Las mañanitas ya es tradición. Sí, sí, que ya teníamos cantando las mañanitas de ahí para acá. Y voy a aprender a tocar la guitarra para cantar mañanitas. Para tocarla. Dice Lupe Mendoza, dice, a mí también me están saboreando. Pues yo nomás veo que están pelando chiles ahí, pero que no se pura, pues. Pues, si así lo estoy haciendo, se ve que lo estoy yendo rápido. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, llevamos apenas 44 minutos. Ya, ahorita ya me quedan unos poquitos. Y luego están en el hornito. Sonia Luna, dice, ¿qué cocina hoy, Dinora? Estoy haciendo unos chiritos rellenos, mire, unos chiritos güeritos. Rellenos de camarones con queso. Y una sopita de arroz. Y gratinados y una sopita de arroz. Así es. Dice Lupe Mendoza, creo que fueron mis primeras mañanitas. Válgame Dios. No, y de ahí para allá nosotros a cantar las mañanitas. A todas las personas que quieran que se les cante las mañanitas, nomás nos avisen y nosotros todos juntos cantamos. Cantamos. Cantamos, dijo el otro. Nomás que lo digan con tiempo y, pues, que no se nos olvide, pues. Porque yo sí tengo mente de teflor. Se me olvida. Dice Lupito, mi niño cumple 17 años el 31 de marzo, eh. Ándale también. Un cumpleaños cerca. Deberíamos de apuntarlos a todos. Sonia Luna, dice, qué rico. Sí, mire, van a quedar bien ricos. Chelito, no comienzas, ven a apurar, mi amiga. Fíjense, Chelito, ya me quiere calar la oreja a mí también. Sí, porque calen las orejas, Chelito, ayúdeme. Voy a hacer esos poquitos, los que quepan ahí los voy a medir. Sí, los que quepan. Sí, porque... Pero asegúrame a mí. Uno. Uno. Quiere tres, dice. Quiere tres chiles. Voy a poner eso, voy a reservar eso. Dice Lupo de Mendoza hasta Chuyito y Enrique tuvieron para mi cumpleaños. Sí, no, sí. Enrique hoy, pues, ya está ocupado todo el día, pues, trabaja. Y ya es muy complicado que se acerque para acá, pero... Pero cuando tiene oportunidad, sí se deja venir. Por ejemplo, el día de ayer fue el día especial, por eso... Por eso... Por eso vino. Por eso vino. Lupe Mendoza y mi orden de cuatro. Ahí va, ahí va. Ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van, van saliendo. Va como rayos. Que salgan humeando. Me lavo las manos cada rato. Guadalupe Dolores Caguaminami Melendres. Hola, hola. Uy, ya están asegurados. Dice, saludos, Dino. Hola, hola, saludos, Guadalupe. Aquí andamos. Saluditos. Dice, Chelyto, pues, tú ya sabes que yo soy bueno para estirar las orejas. Sí, Enrique, tú ya se acuerdas cuando se acercó y... Dejaron la oreja cuando se iba a bajar ahí en el Oxxo. Sí, la verdad, sí. Aleida Garza, hola, familia. Saludos, saluditos, Aleida. Saluditos, Aleida. Vamos a quitar poquita semillita para que no salgan muy picosos. No, pues, Mendoza, yo pensaba que iba a decir Caguama. No, se llama Caguaminami. No, yo no. Es una amiga aquí, una vecina aquí, mire, pedidora de nosotros. Como yo no compro de esto, no, no. Yo no tomo. Aleida Garza, compartido. Muchas gracias, Aleida. Muchas gracias, Aleida. Pero, Marquez, yo también quiero una orden de cuatro, por favor. Ah, claro. Con arrozito. Oye, ¿no está ahí de aguacate? Andaba uno ahí. Ahí está uno. Ah, con ese, con mí. Primero me aseguro yo. Ya me iba a lavar las manos, pero estoy en esto. Es que antes les hubiera sacado la semilla. Es más fácil quitárselo cuando ya están... Cuando ya están tan crudos, que cuando están así. Porque ahí le quedan semillitas. No, no le hacen. Sí. Para que pique. Sí. En los deportivos, sales. Hola, saludos, familia trabajadora. Muchas bendiciones desde Ciudad Obregón, Sonora. Y qué abrazo. Saluditos, hasta Ciudad Obregón, Sonora. Saluditos. Aquí estoy con los chinitos, a ver si no salen picosos. Dice Lupe Mendoza, no, mi esposo no toma, es el conductor resignado. Resignado. Está como Benny, Benny tampoco toma. Juanita Valdez, hola, buenas noches. Familia, ¿cómo están? Llegué tarde, mi nieta me quita mi teléfono y apenas me lo dio. Dice, por eso apenas voy entrando. Bendiciones para todos. Bendiciones. Saluditos, Juanita. Lo bueno es que llegó para saludarla, como debe ser, aquí, mire. Chelito Puente, compartió en varios grupos. Benny, muchas gracias. Chelito, gracias. Elizabeth Quijada. Hola, familia. Bendiciones. Mamá de Nora y papá Benito. Tarde, pero sin sueño. Saluditos. Qué buena foto tomaste ayer, hombre. Te la rifaste. Ahora sí que. Ve, dice la foto, dice. Ay, no, pero tiene que quedar muy bien. Hasta con los ojos cerrados me agarró. Parecía que lo estaba disfrutando el beso. Ay, nomás, ve lo que me está diciendo. Poquito nomás. De mi foto sin comentarios, dice Lupe Mendoza. No pudiste atraparme, Lupe. No pude estar en el acuadro como debe ser ahí. Ni modo. Ahí será para el próximo 14 de febrero. Mariján García. Buenas noches, familia. Mucho gusto estar con ustedes. Desde Palacio, Texas. Saluditos hasta Palacio, Texas. Saluditos hasta Palacio, Texas. Mariján. Muchas gracias por acompañarnos, miren. Muchas gracias por acompañarnos. Le voy a quitar. Le voy a tratar de quitar un poquito. Por regalarnos un tiempecito. Las semillitas. Bien concentrado. Bien concentrado usted, papá Benito. Mariján García. Hola familia hermosa, soy Chuyito. Allá anda Chuyito saludando. Allá anda Chuyito saludándolas. Parecía que eras mago, ven. Dice Lupe Mendoza. Me desaparecía. Dice Linares Quijada. Aquí en mi casa me dicen el paparazzi. Dice porque todo agarro en buen ángulo. No, pues ya me di cuenta, hasta con los ojos agarrados me agarró. Miren, aquí le voy a echar un poquito de mantequilla. Hortensia, ¿se eches este? Dice mi sticker. No se ve, señor Benny. No, pues no me apareció. A ver. Hortensia. Mándelo de nuevo. Ahí anda Chuyito, Lupe. Ahí anda. Ahí la vamos a untar mantequilla. Ahí va, ahí va la, la, la preparación ya que va al, 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 lo que va a ir al horno. Ahí lo voy a ir poniendo. Miren. Ahora sí, parece que ya se acercan. Le voy a poner unos tres camarones, tres pedazos, porque los partí a la mitad, tres mitades. Lo que, lo que quepa. Y le vamos a poner queso. También de lo que quepa, porque no. Están muy chiquillos los chiles. Hoy salieron muy chiquillos, no había grandes. No había, no había. Miren, yo así los relleno, miren. Llegué súper y no había. Así los relleno y los voy acomodando aquí. De todas maneras les voy a poner más, más quesito arriba. Voy a poner aquí. Chuyito, puedes decir un saludito para, para mi hija Norma Leticia Zúñiga y su novio Omar. Ay, muchos saluditos. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchos saludos a Norma Leticia y a su novio Omar. ¿Eh? Hija de Chelito. Estos no van, no van capeados. Estos son sin capear. Así van estos. Grupo Mendoza hizo otra nueva receta, ¿eh? Sí, aquí está otra. Juanita Valdez dice, don Benny, no necesitamos que llegue el próximo año, el 14 de febrero. Recuerde que el 14 es todos los días. Así que en cualquier momento nos puede dar la sorpresa y el gusto de verlo otra vez. No, cómo no, cómo no. Claro que sí, Juanita. Sí, claro. Claro que sí. Porque salga aquí con nosotros va a haber más oportunidades de que salga. No, yo, yo, o sea, yo no trato de no salir porque ella es la que debe de salir, pues. Ella es la que hace la receta, ella es la que hace. Yo hablo y hablo y hablo mucho. Pero, pero, ella es la que hace la receta, pues. Adriana Carquín, gracias por el sticker, Adriana. Muchas gracias. Un abrazo, Chuyito, dice Lupe Mendoza. Ahí anda, Chuyito, saludando. Ajá, no prendí el normito, venidito de la conexión. ¿Cuál conexión? Una blanca, esa, una blanca. ¿Dónde está? Para que le fuera calentando. Allá está en el sillón. Allá abajo. Vamos a conectar aquí. Dice Lupe Mendoza, ayer estuvo padre que saliste, venidito. De vez en cuando, de vez en cuando, ayer sí la ocasión lo meritaba. Rosy Guerrero, dice, no, no le pongas muchos camarones para que me dejes a mí, dice. No, sí van a quedar bastantitos, Rosy, miren. Sí van a quedar. Elisabeth Quijada, dice, usted es la tarabilla, dice, papá Benito. Pero si no fuera por usted, mamá de Inora no pudiera hacer todo. Y se encuentro con, son un muy buen equipo y dicen felicidades. Muchas gracias. Tratamos de hacer el equipo, yo y ella, la combinación, pues, yo hablo y ella cocina. Sí. Pero yo trato de no salir. Sí. Elisabeth Quijada, dice, vamos por otra lluvia de life. Otra lluvia de life. Lluvia de life. Lluvia de life. Porque aquí me agarraron comiendo. La agarraron comiendo, me lo agarraron comiendo. Por usted se echa este de salud, Chuyito, cuídate mucho. Allá anda, Chuyito. Allá anda. Ya te estás tardando, Dinora, dice. ¿Quién dice? Lupe. Ya, Lupe, ya puse a calentar el lomito. Oye, Benito, está saliendo humo de aquí. Juanita Valdez dice, eso sí, don Benito. La protagonista es la señora de Inora. Pero usted es de complemento de cada día de los en vivos. Sí. Benito, no, esa no sirve. ¿Por qué? Empezó a salir humo de ahí. Tráeme la de allá. La desconecté porque empezó a salir humo. Muy bien. Qué caro sirve esa conexión. Un segundito, eh. Un segundito. Mientras aquí vamos a rellenar los camarones. Los, 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 los chilitos salieron muy chiquitos, miren. La vez pasada salieron unos chilotes bien grandes. Pero igual van a quedar bien ricos. Nomás que le van a caber menos camarones. Entonces le quedan una que otra semillita. Le van a quedar como un camarón y medio, más o menos. ¿Dónde le queda esta chisa? Ahí, déjamelo, ahorita lo, ahorita lo pongo. Ya viste. Bueno, seguimos. Seguimos. Pues seguimos. Ahora, Martínez, ¿cuántos somos ya, señor Benito? Espero muchos. Tenemos 100 compartidas, 64 likes. Gracias. Gracias. Lucas, entonces, si no, si no fuera por, por Benito, no nos leyeran a todos. Sí, pues yo, yo trato de leerlo a todos. Lucía Cuevas, gracias por los 500 estrellas, Lucía. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Lucas, entonces, es muy buen locutor. Yo trato de leerlas a todas, a todas. Hay los comentarios que no me salen, pues, como no los alcanzo. Chelito, pueden estar compartidos en varios grupos. Don Benito, muchas gracias, Chelito. Muchas gracias, Chelito. De Lucía Cuevas. ¿Lucía? Lucía Cuevas, nos mandó 500 estrellas. Muchas gracias, Lucía Cuevas también. Muchísimas gracias, por el apoyo también que nos dan. Gracias por el apoyo. Sí. Gracias por todo lo que nos ayudan, todo lo que hacen por nosotros. Ya sabes que sabía, exactito, los chiles nada más, dos aquí. Ya le tengo la medida ahí. Pues ahí va quedando, ahí va quedando el... Y ahí va el arroz, el arroz ya quedó. Pregunta usted, ¿con qué te quitas lo enchilado de las manos? Pues la verdad no me lo he quitado, no me lo he curado, fíjese, no me he puesto nada. A ver cómo están, pues, no huelen mucho, pero al rato que se enfríen las manos. Porque sí, estos sí son picosos, estos chiles. Aurora Martínez, 2.2 mil seguidores, ya somos ya... Sí, somos 2.240 más o menos. 2.240, creo que somos. No, ahí vamos, ahí vamos, poco a poco. Ahí vamos. Esto lo voy a poner para acá. Miren. ¿Se ven? ¿Se ven? Miren, ¿se ven? Sí. Aquí ahorita voy a esperar que se caliente un poquito allá para... Para poner... ¿Le voy a poner más queso arriba? Sí, ahorita le voy a poner más queso. El Isabel Quijá se cura con agua helada, jabón y... Y clorales. Ajá, miren. Pues me voy a lavar las manos solita, sí. Chelito, pueden ser bienvenidos a los nuevos. Aquí estamos para darles la bienvenida para que se sientan en familia, porque así lo vamos a hacer sentir. Gracias, gracias, Chelito. Gracias, Chelito. Muchas gracias. Lucia Cueva dice la enchilada de mano se quita con leche. ¿Con leche? Ajá, pues vamos a quitarlo ahorita, pero siento que no. Es que los chiles no enchilan. No, no están chilosos. Pero los chiles casi no salen enchilosos, la mayoría no salen enchilosos. Miren, aquí mismo le voy a echar más quesito, para que se desborde el quesito allá arriba. Y ahorita hago los otros, porque no van a caber de todas maneras aquí. Listo. Vamos a esperar a que... Que caliente. Ya, ya está calentado. Ya, ya. Sí, lo voy a meter. Ya, ya mételo, ya. Ahí los vamos a dejar. Unos 20 minutos. Unos 20 o 15. Que gratine, que gratine bien el esto. Voy a hacer... ¿Dónde está la bandeja? ¿La de tortillas? No, no, no. De maseca. Unos tortillas de maseca. No, se animó a hacer tortillas de maseca. Unas poquitas, aquí tenemos una poquita de maseca y ahora tengo el otro. Lo que está eso, rápido, ya tuvo el arrocito también. Rosa y Guerrero dice, me mandan un chile. ¡Ah, claro que sí! ¡Ah, claro que sí! ¡Ah, claro que sí! ¡Ah, claro que sí! ¡Ah! 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 Lo voy a poner ahí para que la mire, Lupe. Lupe, muchas gracias. Es que es tardadito esto, pero mire. Ahorita va a quedar. Ya sé que es tarde ya. Sí, ya es un poquito tarde. Ocho y media. ¿Ya nos pasamos de la hora? ¿Ya nos pasamos de la hora? Ocho y media. Chelito, ¿puedes decirle no presiones de mi amiga, Benny? No, no la presiono, no, Chelito. Me pega. Lupe Mendonso, pon la foto aquí. Ah, ok. La voy a poner, Lupe. Sí. Sí, la foto tiene que estar, pues, porque es la, pues, es la, es lo que, es lo que se prepara. Sí, cómo no. Marilena Beberle dice, buenas noches y hasta mañana, primero digo hasta mañana. Hasta mañana, Marilena. Que descanse y que pasen muy buenas noches. Nosotros ya, ahorita, en cuanto estén en los chiles, ya también nos vamos a retirar, porque ya nos pasamos. Sí, nos pasamos. Es que es más tarde. Una hora, cuatro minutos ya, nosotros normalmente nos quedamos una hora. Sí, una hora exacta, pues. Pero todavía le faltan los chiles, y ahorita, en cuanto estén, ya, ya. Estoy haciendo tiempo con los chiles, por lo menos me puse estas tortillas. Lupe, entonces ya nos acostumbramos a ver la foto aquí, de acá. Son las nueve treinta, ya, ya, ya tarde, Lupe. Sí, ya tarde. Sí, se la voy a poner ahí, Lupe. Claro que sí, se la voy a poner. Aquí también, pues, ya es un poquito tarde, ocho y media. Pues ya, 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 ya tardecito. Ya tarde. ¿Qué visto? Puente y dice, no se vayan antes de dar el like. Así es, que no se nos vayan antes de que le den like. Den like. Apóyenos ahí con el like. Una lluvia de like, una lluvia, lluvia de like. Ayer fue lluvia de corazones, hoy lluvia de like. Ayer se derramaron corazones por todos lados y... Lupita Humildad dice, aquí son las diez, veintitrés días, dos horas de experiencia. Sí, aquí son las ocho y veintitrés. Ocho y veintitrés. Ocho y veintitrés, ¿ya? Sí. Normalmente nosotros, pues, nos quedamos una hora, pues, ya ven que... Eh... Por las prisas, como andamos, llegamos y a lo que venimos, luego, luego. Luego, luego. Y a ponernos en acción lo que va a ser. Y muchas veces, pues, nos tardamos un poquito más de la cuenta. Y por eso... Pues, aquí tardamos más porque es la tatemada, la pelada de los camarones. Por eso es que tardamos un poquito más aquí. Pero es que también si no lo hacía así, iba a tener que... Iba a tener que... Que, este... Empezar más tarde. Por eso es que quisimos hacerlo así. Sí, porque normalmente lo hacemos antes, la pelada de camarones. Y... Y ya lo tenemos listo, pero ahora sí no. No se nos piso. No puso. Las tortillas de este... Un ratito están en lo que estaba aquello. En lo que gratina, acabo, ya está listo todo. Luz Venegues, ya me voy a retirar. Buenas noches, hasta mañana. Que descansen, bendiciones. Que descansen, Luz. Que descansen, Luz. Que pasen muy buenas noches. Ahí mañana, aquí estamos de nuevo. Sí. Si Dios quiere, si Dios nos lo permite. Ahorita un ratito más noches, ahí nos vamos a retirar también ya para... Ya está gratinando el queso. Sí, ahorita que gratine el queso. Ahorita los camarones son rápidos, pues. Sí. Los camarones, con que estén un ratito, ya con eso ya está. De todas maneras, les vamos a compartir la foto ahí. Sí, de igual manera se les va a compartir una foto. Sí. Van a decir, pues para antojar, pues para que me ponen la foto. Chelito Puentes, buenas noches, familia hermosa. Que tengan un buen descanso y un buen despertar hasta mañana, si Dios quiere. Bendiciones, los quiero mucho. Muchas gracias, Chelito. Muchas gracias, Chelito, por desearles a todos que pasen muy buenas noches. A toda la gente que nos mira, a toda la familia que nos ve. Que pasen muy buenas noches, los que ya se están retirando, porque sabemos que ya es un poquito tarde. Sabemos que es un día hábil. Sabemos que hay que trabajar mañana. No lo estoy abriendo, porque si no, este no se va a terminar de gratinar bien. Déjalo su tiempo correspondiente para que estén bien. Sí. 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 Así es, Aurora, 2240 creo que somos, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, son como 2240 seguidores ya. Ahí vamos, paso a paso, pero dicen que vale más paso que dure y no cuente que canse. Vale más llegar. Si vamos a llegar, va a llegar, llegar, llegar bien y no apresurar la llegada. Me voy a poner el plazo, es que nos diera puesto, pero es que no ha tardado eso, ¿verdad? Cerrito, cuente y de buenas noches para todos los de la página, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y los queremos mucho, ¿eh? Ahí está. Gracias, queridos. Todos los que están en la página que pasen muy buenas noches. Susy Lucero, hola familia, like y compartido, muchas gracias, Susy. Gracias, Susy, muchas gracias. Ahí le puse el arrozito, yo a usted le voy a poner la... Ahorita le vas a poner una lluvia de camarones. Voy a checarlo. No, deje la pinza, pinza, pinza. Ahí que ya están los camarones. ¿Ya? Ya. A ver. ¿O los dejo otro ratito? Deja el otro ratito porque se me hace que todavía le falta. Se me hace. Deja los unos... Cinco minutitos más, no lo vamos a hacer más con que nos quedemos cinco minutitos más. De todas maneras, el arroz ya lo puse. Ya puse el arrozito. Cocinando con Cleo dice, hola, llegué tarde, pero aquí estoy. Aquí estamos todavía, aquí andamos todavía, aquí andamos todavía, cocinando con Cleo, Cintia. Gracias por acompañarnos, Cintia. Rosy Guerrero, hasta mañana, familia, pasen buenas noches, familia y amigos, que Dios los bendiga. Igualmente, para ustedes también. Igualmente, Rosy, igualmente. Que descansen. Me voy a poner los chivitos para que vean el plato porque se nos van a ir y no van a ver el plato. Muy bien. Me toman a los camarones y luego están. Los camarones no ocupan mucho. ¿Dónde de qué andamos? Aquí está. Los camarones no ocupan mucho. Ahí va diciendo, ahí va diciendo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va marcando. Miren. Sácalo con una cucharita. Dice Nelly Pérez Velázquez. Hola, soy nueva. Saludos desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Saluditos y bienvenida. Miren, aquí andamos con unos, con una recetita de chilitos. Una receta de chilitos güeritos o chiles caribes, como lo conozcan. Miren, rellenos de camarón gratinados. Gratinados, bien ricos, miren. Miren nomás, qué chulada. El queso. Qué chulada de maíz pinto. Esos son míos. Miren, ahí se le va el queso ahí. Espero y le guste lo que hacemos, Nelly. Y se quede aquí con nosotros, saludándonos todos los días. Ahí está, miren, el plato. Esto lo voy a poner aquí. Preséntaselo para la foto, eh. Miren, ahí quedó, miren. Eh. Se mira. Chulada. Esos nadie me los gana, eh. Nadie me los va a ganar a mí. ¿A poco no se miran ricos? Ustedes. Y pues, pues nosotros también nos vamos a despedir. Pues ya les puse el platito. Espero y lo preparen. Y miren. Elisabeth Kijávez dice, son de ustedes. A ver, pruébelos. Ahorita los pruebo, ahorita los pruebo. Con sus tortillitas, miren, bien ricos. Chulito Puentes, Nelly, te damos la bienvenida. Esperemos que te guste y que te sientas en familia, dice. Nelly Pérez Velázquez dice, gracias. Muy amable. Se mira muy, muy delicioso. Y está muy delicioso, Nelly. Está muy, está muy, está muy bueno. Eso, te lo garantizo. Sí, porque estos quedan bien ricos, estos, estos chilitos. Lucía Cueva dice, muy bonito y delicioso. Gracias, Lucía. Gracias. Muchas gracias. A ver, pues, el platillo merece, merece una lluvia de likes para los que estamos, eh. Merece una lluvia de likes, ese, ese platillo se lo merece. Porque se mira y ustedes lo miran en pantalla, pero yo lo estoy mirando aquí, miren. Se merece una lluvia de likes. Elba Leal dice, qué delicia, sí, Elba. Sí, la verdad, sí. Sí, para acompañarlos aquí con el arrocito, con una sopa de arroz. ¿Qué les pareció? Rosy Guerrero dice, no, amigo, nadie te los va a ganar, dice nomás yo, dice. Ya le tomó fotos, Chelito. Lucía Cueva, te da un cien. Ah, qué tal. Muy bueno, por eso les digo que meritan una lluvia de likes. Cocinando con Cleo dice que de él, y sí, no, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Entonces, nos despedimos para los nuevos. Mañana estaremos en un en vivo de nuevo todos los días, si Dios nos lo permite. Si Dios nos lo permite. Aquí estaremos mañana a la misma hora, más o menos siete de la tarde, hora de Baja California. Para que los que nos quieran acompañar, ahí vamos a estar. Ahora Martínez dice, ¿cuántos se comen, señor Benny? Todos los que están ahí. Son muchos, son cinco. No, se comen como tres. Como tres o cuatro. Si está bien picoso, depende. Así déjamelo. Elizabeth Quijada, compartido. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, muchas gracias. Miki Salazar, dice que rico, de verdad. No, y te voy a seguir con nosotros, mire. Y hasta aquí quedaron estos dos. Chelito Puente, sí, ya está lista la foto, amiga. Gracias, muchas gracias. Nelly Pérez Velázquez, ¿de dónde son ustedes? Somos de Ensenada, Ensenada, Baja California, Nelly. Ensenada, Baja California. Su casa, muy humilde, pero su casa aquí, mire. Somos nativos de Ciudad Obregón, Sonora, pero tenemos ya radicando aquí en Ensenada. Ya tenemos, vamos para 23 años. 23 años. 23 años. Cocinando con Cleo, compartido. Muchas gracias. Muchas gracias. Cocinando con Cleo, Cintia, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, nos vamos a despedir entonces. Eh, nos vamos a despedir. No sin antes que desearles a todos que pasen muy buenas noches, eh. Como todos los días. Que pasen muy buenas noches. Y agradecerles por todo el apoyo que nos dan. Nos dan. La verdad, están aquí al cien con nosotros, miren. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. Mariján García dice, ven y se pone unas caras riéndose. Eh, pues miren nomás. Es que se va a comer, dice. Ya, vamos a cortar, ya. Bueno, nos vamos a despedir, no se crean. Nos vamos a despedir. Yo nomás me como uno de esos nada más. No, se come como dos o tres. Eh. Que pasen muy buenas noches y que descansen. Pues eso dice ella, pero vamos a ver. Eh, nos vamos a despedir entonces. Que descansen muy buenas noches. Vamos a ver mañana si Dios quiere. Vamos en el rojo primero. Nos vemos mañana si Dios quiere. Bye. Ahora.